en el vecino país, charlando, conversando con autoridades de esa nación vinculados a los temas inherentes a este campo, por decirlo de esa manera. Juan Diego Echeverri, director de la Sociedad Rural Distrito de Entre Ríos, precisamente nos va a dar un poco más de detalles. Juan Diego, buen día, ¿qué tal? Gracias como siempre por el tiempo. Buen día Mauricio, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, Juan Diego, contanos a dónde fueron específicamente a Uruguay con quienes estuvieron reunidos en primera instancia. Bueno, fuimos una delegación de dos directores, ocho delegados de nuestra provincia, de distintos lugares, de Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción de Uruguay, La Paz, un grupo muy nutrido de dirigentes rurales de la Sociedad Rural Argentina, como decías vos, y tuvimos una serie de reuniones en Montevideo y después en el norte del vecino país. En Montevideo estuvimos con el ministro de Agricultura, un muy buen encuentro, donde analizamos la realidad uruguaya y sacamos nuestras propias conclusiones de las diferencias que tenemos con Entre Ríos o con la Argentina, ¿no? En donde es un país que no tiene retenciones agropecuarias, es un país donde la presión tributaria alcanza en su totalidad al 12% del total de ingresos que percibe un productor uruguayo contra el 60, 65% de recursos que nos quitan acá los distintos impuestos, llámese retenciones, llámese ingresos brutos, llámese IVA, llámese impuesto al cheque y otros impuestos que realmente hoy en día cada vez nos cuestan más a los productores agropecuarios y después también analizamos las distintas líneas de crédito, ¿no es cierto?, a las cuales tienen acceso los productores agropecuarios, que son generalmente a largo plazo, a una tasa del 2% anual en dólares y en lo que son en pesos uruguayos entre el 12 y el 14%, lo que hace que Uruguay, por ejemplo, en materia ganadera, exporte más del 80% de su producción cárnica a más de 140 mercados internacionales. La verdad que es un país que viene con políticas públicas muy estables de hace muchos años y la verdad que es un ejemplo para seguir por nuestra clase de dirigente política tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Y después tuvimos reuniones con dirigentes de la Asociación Rural Uruguaya y visitamos una cabaña ganadera muy importante de Jereford del Norte donde también pudimos ver de qué manera producen los productores en ese país. Pensando en lo que decía Juan Diego, ¿no?, las diferencias notorias que hay en cuanto a políticas en un país y en otro, y ustedes pensando, ¿no?, está muy bueno lo que sucede acá. Ahora, ¿cómo intentamos o cómo hacemos para que suceda también en nuestro país? O por lo menos, no digo que sea igual, pero por lo menos ir por ese camino de tener un acercamiento a esas políticas. ¿De qué manera se podrá lograr? ¿De qué manera se podrá alcanzar a mediano y largo plazo? Bueno, tratando de ver las ventajas, ¿no?, ¿cierto?, hablar con nuestra clase de dirigente que tanto a nivel nacional como a nivel provincial se han manifestado públicamente a favor del campo, a favor del sector agropecuario, a favor de tener una economía abierta. Bueno, que ese es el ejemplo y que de hoy para mañana no se puede cambiar la realidad, pero sí se pueden dar medidas concretas que en el mediano y largo plazo, poco a poco vayamos materializando a los productores esos cambios que necesita la Argentina, que necesita nuestra provincia, pero fundamentalmente la sociedad. La pobreza que tiene el Uruguay está en el 8 o 9% con esa política pública que están impulsando y acá en Argentina estamos arriba del 50%, o sea que no es solamente un beneficio para el sector agropecuario que es el destinatario directo de esas medidas, sino que también un efecto en la sociedad en su conjunto, en lo que es su poder adquisitivo, su poder de compra, su calidad de vida. Y me parece que eso es algo que los políticos tienen que ver, tienen que tenerlo muy claro para que empecemos juntos el sector político y el sector agropecuario dando esos pasos que tanto necesita nuestra sociedad. Entiendo. ¿Han tenido así la posibilidad también de fortalecer lazos a la hora de permitir el intercambio de productos, de cuestiones que tengan que ver con la faz comercial? Sí, de eso también hablamos con el Ministro Fernando Matos, que la verdad que nos recibió por más de una hora y hablamos de eso, de qué manera intercambiar bienes y servicios de origen agropecuario y también de otro tipo de bienes y servicios para mejorar el intercambio, el comercio, que tanto a nivel provincial del gobernador Frigerio como a nivel nacional, el presidente Milley, son proclives a que eso suceda. Entonces, analizar cuáles son esos impedimentos que se establecen como una barrera para que esos intercambios, llámese reproductores, cereal, alimento balanceado, insumos, servicios, bueno, fluya de una manera mucho más dinámica entre dos regiones que son muy similares, Uruguay y Entre Ríos, tienen una geografía muy, pero muy similar, la sociedad, una idiosincrasia también prácticamente de las mismas características, nos divide el río, el río Uruguay y eso es lo que separa dos realidades totalmente distintas. Esperemos que esa diferencia que tenemos hoy de esas dos realidades cada vez sea más chica y podamos los enterrianos y los argentinos tener una vida mejor, ¿no?, que es lo que aspiramos todos como parte de esta sociedad. Juan Diego, aprovechando el contacto y el tiempo, ¿qué otras cuestiones en cuanto a la agenda laboral próxima nos podés comentar? O mejor dicho, ¿qué otros temas tenemos allí sobre la mesa de trabajo sobre los cuales abordar de aquí a los próximos días, semanas, antes que termine este año? Bueno, por otro lado, desde el distrito de Entre Ríos, nosotros tuvimos un encuentro hace dos semanas aproximadamente con el gobernador Frigerio en donde le propusimos conectar la agenda productiva, conectar la agenda económica de nuestra provincia, no solamente rural, sino también de otros sectores económicos, de servicios, de la industria, del comercio, que estamos integrados junto a más de 101 instituciones en nuestra provincia, con la gestión de gobierno. Entendemos que eso puede ser un aporte concreto para cambiar nuestra realidad, enchufar las demandas, enchufar nuestras propuestas con la gestión de gobierno para que, bueno, volvemos sobre lo mismo, ¿no?, podamos concretar cambios de nuestra realidad y mejorar nuestra calidad de vida. Eso está pendiente, estuvimos hablando con el Secretario General de la Gobernación, con el Ministro también, Willy Bernardo, y esperamos de acá a poco poder volcar en esas mesas de trabajo nuestras ideas y nuestras propuestas, que son muchas. Juan Diego, gracias como de costumbre por el tiempo, la predisposición para comunicar, para compartir estos temas que aparecen allí de importancia para todos en diálogo con...